Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Borca Leguina y bienvenidos a mi nuevo setup aquí en la isla de Borholm, en Dinamarca. Nuevo emplazamiento para las cosas que os voy contando en este canal. De Madrid pasamos una temporada a Cantabria. Y ahora me he venido un poquito más al norte, aquí a los países escandinavos, para disfrutar de la vida vikinga. Que precisamente va a ser el hilo conductor de esta nueva serie que empieza con este capítulo que estáis viendo ahora mismo. Capítulo número 1 de Quiero ser vikingo. Ojo que hay intro, vamos a verla. Empiezo la serie enseñándoos cuál es mi terreno de juego. A fin de cuentas vamos a seguir viendo nieve, vamos a seguir viendo montaña, vamos a seguir viendo trail. Vamos a ver cómo le doy un sentido a estos tres elementos a pesar de estar ahora mismo en Dinamarca. Un país bastante plano, lo que dificulta aparentemente la práctica del trail y la práctica del esquí. ¡E bene! ¡Ratk chuva! ¡Estras uniforms! ¡Ratk chuva! todas estas imágenes que estáis viendo las grabé en realidad en septiembre cuando vine aquí un par de meses para hacer un tanteo de la zona y dado que tenía que viajar ligero la primera gran decisión a tomar fue qué zapatillas llevar estas foca challenger 7 atr fueron las únicas zapatillas que me traje y con la que pude disfrutar unos primeros meses descubriendo los diferentes terrenos de la isla a pesar de plana tiene sus ciertos desniveles tiene zonas de asfalto en zonas de caminitos tiene zonas de bosque tiene zonas de playa arena hay algunos puntos de la isla que tienen bastante desnivel que iremos viendo en diferentes vídeos y a día de hoy ya ha instaurado del todo en la isla de borjol es una zapatilla que sigo utilizando muy a menudo lo guapo también del bosque es no sé si lo veis detrás mío al bambi pues de estos te los encuentras a mogollón y hasta aquí este primer episodio de los quiero ser vikingo espero que os haya gustado si es así ya sabéis dedito para arriba y antes de cerrar el vídeo comentaros que tengo grabados muchos puntos donde he seguido corriendo en la isla y que os voy a ir enseñando en diferentes capítulos tengo también alguna sorpresa relacionada con el mundo del esquí que creo que lo vais a flipar tanto como yo lo hice y por supuesto aunque puede ser algo pronto os invito a que en los comentarios me dejéis alguna duda o incluso alguna idea de qué cosas os gustaría conocer podéis ir a google podéis ir a investigar un poquito de qué va la isla la isla del sol por cierto conocida aquí en dinamarca la ibiza vanesa como la llamamos ana y yo así que lo dicho os leo en los comentarios y nos vemos hasta la próxima adiós adiós oh ¡Gracias!